Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, feliz de verte. ¿Ricardo? ¿No? ¿Araceli? ¿Hemos avanzado? ¿Crees que? Sí. Y si en alguna sí he logrado el 80%, pero mañana voy a completar porque quiero aumentar. Ok, muy bien. Felicito. Muchas gracias. Mónica, levantó la manita. ¿Qué nos cuentas, Mónica? Sí, buenas noches. Ya prácticamente creo que terminé la parte 3. Entonces, y ya igual, arriba de 80 también, gracias a Dios. Felicito. ¿Ya hizo el examen, Mónica? No, todavía no. Ok, ok. Ya primero Dios, ahora más noche o mañana lo hacemos. Muy bien, muy bien. Al 100, ¿verdad? Vamos a apuntarle al 100. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos respecto a la plataforma? ¿O hay algún ejercicio que quisieran que fuéramos? Héctor, ¿qué nos cuenta Héctor? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Yo estaba resolviendo el primera evaluación de la unidad 3 y lo mismo, me volví a salir. Y no avanzo de ahí porque, pues sí, no sé cuál es el error. Y estamos hablando. Con mucho gusto. Sí, en este momento, con mucho gusto. Sección 3, estamos hablando de los ejercicios. Sí, la primera evaluación, la 3.4. Aquí está, no, let's check, acá está. Está cargando en este momento. Vamos a ver. Ah, pero esta ya la tenemos hecha. Mire, la hicimos. No recuerdo si acá o en el otro grupo. Puedo mostrarle, puedo mostrarle, dame el link. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces me regreso y usted nos muestra la suya. Claro que sí. Ahí estamos. Muy bien, Héctor. Vamos a ver. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí estamos bien. Vamos a ver. Aquí. Ahí está. Me la había marcado mala. Yo había puesto they are. Ajá. En una conversación está hablando de las dos personas que sí son originarias de Japón. Sí. Luego yo puse, este, aquí menciona la palabra plural. Sí. Pregunta, ellos son de Tokio, ¿no? Le dice. Ellos son de Kioto. Entonces puse they are. Ok. Pero vamos a ver acá. Y se la tomó mala, ¿verdad? Ajá, me la tomó mala. Regrese un poquito, por favor. Gracias. Ok, vamos a ver. Hiroshi, ¿estás en Maiko de Japón? Sí, estamos. Oh, ¿estás de Tokio? No, no estamos. ¿Verdad? ¿Estamos en cuál? Aquí. Estamos leyendo la desde el inicio, ¿verdad? Ok. No, we are not. Hasta ahí estamos correctos. Ah, la mía. Ajá. Ok. Sería we are, ¿verdad? Porque es, estamos hablando de nosotros. Sí, pruebe, por favor. Yeah. We are from Kyoto. Después vamos conversación dos. Is Laura from the United States? No. Vamos a ver, ¿por qué le puso mayúscula a She's? Porque me había salido mala con minúscula. Con minúscula me salió mala, pero probemos. Ok. A ver, y, va, probemos así y si no le vamos a poner apóstrofe. Ok. ¿Le va a dar enviar? Seguimos. Ok, ok. Ah, lo envío. Probemos, sí, prueba ahorita para que ya vayamos eliminando. ¿Ya le dio enviar? Vale, sí, mire. Ok, vale. Entonces, vamos a contractar She is, elimine la i y ponga el apóstrofe, pero no voy a poner la tilde, sino el símbolo de apóstrofe. Por favor. Ahí todavía le falta eliminar un espacio. No, porque estaba preguntando ayer que si te has puesto una tiza para no ir, pero poniendo... No encuentro el símbolo en mi teclado. Ok. Está en la parte de arriba, en la misma tecla del signo de cierre de interrogación. Jasbet, levantó la manita, ¿quiere decir algo? Sí, teacher, una recomendación para el compañero, para que le salga el apóstrofe, puede poner el teclado en inglés para que se le facilite. Sí, muchas gracias. Ay, ahí tengo problemas porque no sé cómo hacer tampoco eso. En la barra espaciadora, ahí dice, lo tiene que configurar en inglés y español, le da para dos, ¿cómo se dice? Para dos idiomas. Dos opciones, ajá, dos idiomas. Correcto. Ajá, entonces yo lo pongo en inglés para que me salga el apóstrofe, porque si no, me cuesta más estar configurándolo en español. Muchas gracias, tiene toda la razón. Gracias. Ok. Ah, pues ahí está el problema, no encuentro esa tecla y no puedo poner. Ok, y en el signo de interrogación de cierre. Vamos a ver. Arriba, en la parte de arriba, después de los números, están los números. Ah, justo. No, pero ahí, ahí está bien. Is Laura from the United States, es en el de abajo. No, nada. Puse todos los números y nada. No, pero es que dele mayúscula y oprime el símbolo de cierre. Sí, en la tecla Shift. Sí. Y luego la... No. Se da a cierre de paréntesis. Ok, sí. Ahí tendría que identificar en su teclado, ¿verdad? Solamente eso vamos a dejar pendiente por el aspecto del apóstrofe. Sí, muy bien. Bajemos entonces. Muy bien. Estaba preguntando. Ok. Is she from London? Ok. Yes, she is, but her parents are from Italy. Ok. Y ahí, ¿de quién están hablando? ¿De los papás o de ella? De ella. No. Yes, she is, but her parents are from Italy. Entonces está hablando de los papás. De los papás. Entonces ponemos ahí. They. ¿Y el verbo? They are. They are. Pero mire cómo ha escrito they. Espérame, espérame. They are. Ok. Bajemos. No lo... Ahí estamos viendo. Dejo de mayúsculas. Sí, porque es inicio. Is Laura's first language Italian? No. ¿De qué estamos hablando? ¿De ella o del idioma? De su lenguaje. Ok. Entonces no es she. Sí. 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 Y va en minúscula. ¿Vean? It is. Ah. Vas a meter la cosa favorita. Y luego. It is English. Ok. No, it is not. It's English. Ok. It is. Ahí sí va en mayúscula. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Conversation three. Arcelina en Carlos from México. No. They are not. Ahí le está pidiendo que contracte. Y la T va en minúscula. Ay, sí. Acá vamos a encontrar. Acá vamos a encontrar eso. Ya voy a buscar en el teclado. Ok. Y pone la T en minúscula. ¿Verdad? Sí. No, they are not. Ok. Lo mismo, ¿verdad? No. Porque si usted... No. Porque fíjese que ahí es una oración, no es una pregunta. En las preguntas usted pone, are they? Pero en las oraciones usted invierte el orden. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No. I am not. Ahí le pide contracción. Ah, no, no, no. La... El pronombre I siempre va en mayúscula. Ah, gracias. Ahí usted lo ha puesto. Eso siempre, siempre va en mayúscula. Ah, muy bien. Ok. So, aquí, mire. Your first language. Están hablando del idioma. It, it, it. Is. Is. Ah, is. Solo is, porque es pregunta. Ok. Vale. Demolembia. Vamos a ver. Ah, está. Ya subimos, mire. Ahí lo que le pide entonces es contracción. Suba, por favor, contracción. Vamos a ver. It, 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 it. Si es cabal, solo la contracción. La contracción. Sí. Vale. Déjeme mostrarle el que yo ya tengo desarrollado. Para que estemos así como tranquilos de que de eso se trata. Muy bien. Muchas gracias. Vámonos entonces. Acá estamos, mire. Ahí estábamos bien, ¿verdad? Yes, we are. No, we are not. We are from Kyoto. Is Laura. Aquí está, mire. Minúscula y el apóstrofe. She's not. Is she from London? Yes, she is. Aquí otra vez, mire. Contracción. They are. Se va a conmigar, mire, mire. Se va a conmigar. Y luego nos vamos con, is Laura's first? No, it's not. Contracción. It's English. Arcelina y Carlos. No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm. Ahí estamos otra vez con la contracción. ¿Verdad? So is your first language. Ok, Spanish. Yes, it is. Ahí estamos. Es la contracción la que tenemos que trabajar ahí. El apóstrofe. Bueno, excelente, teacher. Gracias. Bueno. ¿Hay algún otro detalle aquí en la plataforma? ¿Qué estamos? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a movernos ya al siguiente contenido, ¿verdad? Porque hoy tenemos muchas cosas que hacer. Mire, el siguiente contenido en la plataforma estamos con los números. Y vamos a practicar entonces, en este momento. Ya habíamos practicado del 1 al 10. Vamos a recordar un poquito. ¿Me ayudan, por favor? Let's repeat. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. Use your toes. 3. 3. Ok. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 7. Ok. 9. 9. 10. 10. 10. Muy bien. Ahora vamos del 11 al 20. Y vamos a hacer aquí la diferencia. Mire, del 11 al 20, la terminación tin es la que lleva la mayor fuerza de voz. Y aquí cuando vamos de 10 en 10, del 30 al 90, la terminación tin nos lleva la n al final y la mayor fuerza de voz va al inicio. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. 11. 11. 12. 12. 12. 13, 14, 15, 16, 16, 16. 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Muy bien, para el 20 tenemos dos opciones, podemos decir 20 o podemos decir 20, ¿verdad? Ambas son válidas, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. 20 o 20. Vamos a manejar 20, ¿ok? Pero saben que tienen ahora opción. Y luego nos vamos. Ya ustedes saben que hacemos la combinación del 21, 22, 23. 21, 21, let's continue, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30. Ok, 30, empezamos con el 30. 31, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 26, 27, 37, 39, 39, 40, 40. 41, 41, 41, 42, 44, 45, 43, 43, 44, 45, 46, 49, 60, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 54, 55. 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 69, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 69, 70. 81, 81, 81, 82, 83, 84, 85. 85, 86, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 90. 89, 90. 90. 90. 90. 90. 90. Vamos. 91, 92, 93, 94, 94, 95, 94, 96, 96, 97. 97, 98, 98, 99, 100, 100. 100. Very good. 100. Ok. Vamos a hacer una pequeña práctica con los números. Antes que pasemos al siguiente tema. Por favor tomen esta imagen y nos vamos a ir a las breakout rooms. La forma en que vamos a practicar es, ustedes dicen por ejemplo 12 y la otra persona le dice 12. Luego la otra persona le dice 42 y usted dice 42. Usted dice 18 y la otra persona 18. Y así sucesivamente lo vamos practicando. Ok. ¿Estamos listos? Yes. Ready. Yes. Everybody. Everybody. Yes. Yes. Ok. Let's go then. Let's go. Vamos a ver. Vámonos. Entonces. Very good. Los pongo de nuevo en grupos de tres personas por si a alguien en algún momento le falla el sonido o algo. Pues no nos quedamos los demás sin participar. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Ok. Muy bien. Please click on join. Very good. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Very good. Ok. Please click on join. José. Is coming. José. Ok. Very good. José. Please click on join. José. 13, ajá, 13, ajá, sí. Mónica, ok, 41, 41. Mónica o Laura, 26. 26, ajá, 10. Ahora, Just Bet, se llama usted, ¿verdad? Correcto, era más fácil. Ok, mejor Lili. Ok, de acuerdo. ¿Noventa y cuatro? Noventa y cuatro, ni 84. Ok, veamos, espérenme, quiero ver. Laurita. Laura. 55. ¿Cuánto? 55. 55, 55. 55. Five. Yes. Ok. Mónica. Ok. 11. 11. 11. Veamos, Laura. 11. Ok. Laura, 18. 18. 18. 18. 18. 18. Ok, Lili. Lili. 70. 70. Ok. Mónica, 99. 99. 99. Yes, that's right. Laura, 28. 28. 28. 28. Ok. Yes. Ok. 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 Lili, otra vez. Eh, 45. Eh, 45. Yes. Ok. Eh, 45. Hola. Laura, el 85. 23. 24. Bien. Ahí, dígame usted, el 1000. 20. 20. 20. 20. Número 11. Ay, se me poncho. No, hombre, el 11. 11. 11 es. 19. 19. 19. Excelente. 90. 19. 90. Ok. Ah, 90. 105. Y la pregunta está. Eh, eh, eh. Ah, eh. 105. 105. 105. 200. 200. 200. 38. 42. 42. ahí está la teacher, escuché bien, sí, aquí estamos hello, teacher hello we practice yes, I practice me lo llevo ok nice practice yeah, very good ok, bueno, mientras vienen los demás vamos avanzando, tenemos bastantes cosas que hacer vamos a ver entonces estábamos en la práctica acá acá estábamos, ¿verdad? entonces vamos a ver, ¿por qué estamos practicando con los números? acá estamos practicando con los números porque tenemos acá, mire how are you? I'm fine, thank you y si no, how old are you? estamos preguntando la edad let's repeat, how old are you? 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 very good how old are you? how old are you? yes, very good how old are you? ya que está, mire how old are you? y ahora otra vez vamos a usar el verbo to be si usted se fija el verbo to be lo vamos a estar usando para muchas cosas para expresar muchas ideas aquí no se confunda en español usted dice yo tengo pero aquí olvídese del español vamos con I am I am ten years old I am ten years old I am eight years old y vamos a ver acá miren entonces estamos con decimos el verbo to be I am you are he is luego decimos el número la cantidad de años y luego decimos la expresión years years old how old are you? vamos a ver entonces how old are you? I am I am three years old you are sixteen years old very good he is thirty two thirty years old yes mary is forty five years old mary is mary is forty five or five years old very good vamos a continuar forty five years old la expresión years old es opcional usted puede decir years old o simplemente usted puede decir I am eighteen I am eighteen or I am eighteen years old ok ahora bien lo que no puede usted es separar la separar la expresión usted no puede decir I am eighteen years o dice years old o no lo dice pero no la no la separe ok estamos bien ahí? del all del all years no 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 years old years old sí pero usted la dice o no la dice o la digo completa o no la digo exactamente usted lo ha dicho tal cual es muy bien vamos entonces mire how old are you? I am eighteen I am thirty I am forty how old are you? I am forty years old I am forty five years old pero la tiene así las dos opciones estamos bien al momento? yes yes ok Mónica levantó la manita que nos cuenta pregunta díganos si nada más nada más hacer una pregunta tal vez si me puede hacer el favor de repetir que fue lo que dijo que o lo mencionamos o no lo mencionamos porque se le escuchó como una palenta sí con mucho gusto tenemos acá dos opciones nosotros tenemos la forma completa I am twenty three years old ahora la expresión years old es opcional usted puede decir I am twenty three years old o puede decir I am twenty three ah ok entonces ahora usamos la expresión o no la usamos pero lo que no podemos es ok y decir I am twenty three years ahí si no ajá estamos bien Mónica? sí gracias ok con mucho gusto ok vamos a ver seguimos entonces mire acá tenemos acá esta imagen y vamos a ver vamos acá con el papá ¿verdad? he is forty years old he is forty years old very good estamos acá con la mamá she is thirty six she she is thirty six ok vamos con el niño the boy is twelve ahora fíjese bien vamos con el perrito the dog is years old the dog is three years old muy bien y ahora vamos con el bebé el bebé todavía no tiene años entonces hablamos de meses the baby is five the baby the baby is five most very good muy bien entonces estamos hablando de meses ¿verdad? también podemos hacerlo de esta manera sí, dígame Mario no, yo Héctor ah Héctor muy bien, dígame Héctor estaba fijándome en la de baby ahí así como hace una clase que usamos que era singular es con la letra A sí baby de un bebé sí es válido en las dos formas de baby y a baby sí la diferencia es esta déjeme que le comente A y An lo usamos en singular únicamente ¿verdad? ahí estábamos bien ahora da ese lo podemos lo podemos usar en singular o en plural the baby the babies cualquiera de los dos la diferencia es que cuando usted dice A es un es cualquier bebé a baby un bebé cualquiera pero si usted dice the baby es ese bebé el que está hablando para el caso este de acá esa es la diferencia ¿estamos bien? pasa como de lo general a lo específico ajá exactamente eso es exactamente usted dice a restaurant es cualquier restaurant any restaurant usted dice the restaurant usted está ok gracias ok con mucho gusto muy bien ¿estamos bien acá? ¿sí? vamos a ver tomamos por favor la captura de pantalla que les va a servir como apoyo ¿verdad? teacher podría repetir porque ahí me quedé por favor sí lo de la explicación del A An da por favor sí con mucho gusto vamos a ver tenemos teníamos A AN para singular ¿verdad? únicamente singular tenemos THE para singular o plural usted puede decir THE baby puede decir THE babies cualquiera de los dos la diferencia entonces es que cuando THE baby sí puede decir THE baby o puede decir THE baby plural cualquiera de los dos pero esta es para el plural o singular mire acá estamos hablando de un bebé THE baby es para el plural y para el singular el artículo THE es para plural o singular THE baby THE baby o THE baby sí 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 la diferencia es que cuando usted usa A o AN es en general usted puede decir A baby cualquier bebé puede decir A restaurant cualquier restaurante pero cuando es A baby que no significa uno uno exacto pero es uno en general en cambio cuando usted dice THE baby es este es del que usted está hablando de él es específico ¿sí? ¿tiene la diferencia sí? sí ya entendí ok muy bien con gusto bueno ¿estamos bien? ¿sí? sí continuamos entonces ¿ya tenemos la imagen? sí ok muy bien vamos a ver entonces siguiente siguiente punto miren tenemos acá el uso de las WH-questions vamos a ver cuál es la diferencia si yo por ejemplo le pregunto a Mario yo le digo ¿sí? ¿sí a mecánico? Mario no 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 Mario ¿sí a teacher? ok yes I am yes I am very good ¿se fija usted? usted empieza la pregunta y dice ¿sí? y entonces la respuesta va a ser un sí o un no pero cuando yo le pregunto por ejemplo a Mario ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Mario ¿usted ve? la respuesta no es sí o no la respuesta es una información específica eso va a depender el tipo de información va a depender de la WH 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 word que usted esté usando si usted usa who usted está preguntando por alguien acá está mire who usted pregunta por alguien usted usa when usted está preguntando por cuando exacto cuando una fecha o una hora muy bien usted usa what es información en general usted usa why usted está pidiendo un una razón ¿verdad? un por qué muy bien WHERE usted está preguntando ¿dónde? exacto un lugar y WHICH usted está preguntando una opción ¿cuál? por ejemplo yo le digo mire la diferencia yo le digo ¿cuál es tu color favorito? entonces usted tiene todos los colores para escoger y de repente alguien me dice yellow alguien me dice green alguien me dice silver cualquier color pero si yo le pregunto WHICH COLOR IS YOUR FAVORITE BLUE OR RED yo solo le doy dos opciones y usted escoge o azul o rojo ¿usted ve la diferencia ahí? ¿yes? ok mire acá WHICH IS YOUR APPLE solo tiene dos entonces la respuesta THE GREEN ONE ahí está la verde es la suya ok ¿estamos bien hasta acá? yes ok tomamos la imagen por favor que también les va a servir de apoyo ok 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 can we continue yes ok continuamos vamos a ver acá mire y aquí tenemos ¿verdad? teníamos otros ejemplos del uso de las WH words what's your name where's your friend who's son he what are your classmates like ahora cuando tenemos esta estructura mire cuál es la diferencia usted tiene what are y usted tiene like al final en esta estructura lo que le están pidiendo es que usted des mire what are your classmates like they are very nice what is singular what is usulutan like it is beautiful eso es cuando tenemos acá este orden de palabras esta estructura ok are we ok yes very good ok continuemos entonces muy bien continuemos entonces aquí tenemos un ejercicio ¿verdad? que vamos a ver vamos a hacerlo aquí algunas rapiditas vamos a ver is that it is a pencil ¿cuál sería? what is that what is that very good what is that very good aquí out of those girls they are my granddaughters how 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 who bien ¿verdad? who are those girls who are those girls muy bien they are my granddaughters vamos a ver el número 3 it is on March 15 when when very good when when is your birthday very good muy bien número 4 because I want to see you where how where to go where ¿cuál usamos para pedir una razón excluyente why very good why are you here ¿por qué estás aquí? why are you here because I want to see you product muy bien vamos a ver la número 5 yes yes where where I am where am I you are in Montreal very good ¿dónde estoy? ok number yes where number 6 is on the table my bag where 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 no no porque usted está diciendo en la mesa donde está mi ajá ¿dónde? ¿cómo dice dónde? no 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 usted ya está dando acá el lugar entonces la respuesta es mi cartera ajá what where is what where no 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 puede where sería where si on the table fuera la respuesta pero usted está dando una información general dígame a 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 yes what is on the table my bag what what is on the table my bag estamos bien sí claro en la número 6 vamos con what is on the table what is on the table my bag what 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 está algo confusa esa sí ¿sabe por qué? porque aquí en la aquí en el final de la pregunta estábamos viendo un lugar entonces dijimos where pero sería where si el lugar estuviera en la respuesta ¿verdad? ajá ok vamos a ver is your English teacher Mr. Andrew who very good who who ok is your telephone number it's what 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 very good what is your telephone number very good is your father sick because he works very hard who why why good why muy bien why is that tall man why who who ok who is that who is that tall man oh he is my brother ok who who is that that man sí muy bien bueno estamos bien ¿verdad? hasta acá vamos a ver vamos a continuar entonces adjectives miren adjectives son los adjetivos son palabras que nos dan una característica entonces pueden ser acá está miren las palabras estas describen un nombre entonces pueden ser sabores states como por ejemplo sweet chocolate chocolate sweet puede ser un color por ejemplo orange the tiger is orange or the cat is orange puede ser un aroma smells yummy yummy es un adjetivo ¿verdad? puede ser una apariencia looks oh pretty she looks pretty puede ser un tamaño puede ser tall ok yes puede ser la textura cómo se siente aquí el conejito is soft soft ok soft sí muy bien o puede ser un sonido quiet ¿verdad? que está en silencio muy bien o puede ser un número también how many puede ser two how many two roses ok o puede ser un comportamiento a behavior funny the clown behavior behavior un comportamiento muy bien vamos a ver entonces vamos acá la posición de los adjetivos viene antes del nombre mire that is a beautiful house la característica es de beautiful yes vamos a ver la siguiente those are those are colorful dresses dresses then is an adorable baby ok the watermelon is sweet yes this bowl is round the bowl is round these pens are red this pen is Ok that elephant big big that elephant is big that elephant is enormous enormous that elephant is enormous yes that elephant is huge huge Thank you I am happy beautiful I am happy. Ok, those flowers are purple. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Pupusas are delicious. Pupusas are delicious. Oh, yes, delicious. Muy bien. Very delicious. Very delicious. Miren, cuando terminemos en la noche o mañana temprano, les voy a enviar el material con el que hemos trabajado para que lo tengan de apoyo. Y les voy a enviar en las 1, 2 y 3, pues les va a servir para su examen. ¿Verdad? Entonces, llegamos al examen. Muy bien, señores. Vamos, vamos. Bye. Cha-cha. Cha-cha-cha. Very good. Vamos a ver. Estamos acá, miren. Vámonos a ir a la plataforma. Yo les tengo el, les tengo aquí en la PowerPoint, pero nos vamos a ir mejor a la plataforma. Acá estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Estábamos en el ejercicio que vimos hace un momento. Y nos vamos. Ya lo contesté y ya me salió completo. Ay, qué bien, Héctor. Me alegra mucho. Ya lo encontré. Gracias a la compañera que me ayudó lo del teclado. Y muchas gracias a la compañera. Lili fue, ¿verdad? Creo. A la orden. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Acá estamos, sección 3. Y nos vamos con mid-term exam. Acá estamos. Miren. Y entonces, si usted se fija, únicamente tenemos 2, 4, 6, 8 secciones. Vamos a ver. Vamos en orden. Listening. Nos vamos primero con Listen. Acá en Listening vamos a tener una situación. Probablemente, está cargando. Muy bien. Probablemente usted pueda escuchar el audio desde acá. Entonces, usted le da Reproducir. Déjeme ver acá. ¿Ese es el examen, T-shirt? A veces sí, a veces no. Ah, pues ya lo hice. ¡Ay, qué bien! Ya ve. Ese es el examen. Muy bien. Ah, pues ya lo hice. Ya hice esa sección. 100. Yeah, bravo. Very good. Vamos a ver. Podemos reproducirlo acá. Vamos a escuchar, ¿verdad? Yes. Ok. Ok. Entonces, vamos acá. Lo podemos hacer acá. Y si no, usted se viene aquí. Usted le da clic y le va a abrir en la ventana, en otra ventana que está a la par. Mire, le va a abrir únicamente el audio. Cuando ya le haya cargado aquí el audio, usted lo que va a hacer es que usted le va a dar aquí, mire, Reproducir y rapidito se regresa al examen para empezar a contestar. Ok. Vamos a ver entonces. Aquí vamos a detener esto. Muy bien. Y se regresa a contestar. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Ah, mire. Ok. Vamos a ver. Si usted, por ejemplo, cree que la respuesta es esta y usted le da clic, usted tiene que asegurarse que esto, este chequecito quede marcado. Usted a veces da clic y no le queda marcado, entonces es como que no ha respondido. Y usted viene acá y le da clic y tiene que quedar. Mire, no quiere, estamos aquí empezando, ¿verdad? Con la cuestión de la lluvia, pero vamos de regreso, usted no se preocupe, que vamos de nuevo al examen. Ah, aquí estamos ya. Mire, tiene que estar seguro que quede marcado. Ahora bien, yo no sé si es esa la respuesta, la verdad, no me acuerdo. Pero vamos a ver acá. Cuando usted le da enviar, usted respondió todas, usted le da enviar. Cuando usted oprime enviar, tiene que asegurarse, mire, ya le di y no pasó nada. Usted tiene que asegurarse que esto cambie de tono para que le agarre el comando. Quizás me pide la demanda, ¿verdad? Vamos a ver. Ponemos ahí cualquiera para que... Solamente para que veamos que sí están marcadas. Vamos a ver. Ahí está, mire. Ahí está. Va, entonces cambió el color y aquí mismo le aparece si están correctas o no. Usted regresa, corrige las que no están correctas y luego le da enviar nuevamente y luego se viene a siguiente. Entonces ya usted está en la siguiente parte. Complete the conversation. Aquí usted le da... ¿Lo podemos corregir? Sí, puede. Puede repetirlo, igual que los ejercicios. No le quita puntos. Usted lo hace la vez que le dé. Ok. Ok. Solo que hay que tener el cuidado de enviar. Enviar, ok. Vamos a ver acá. Usted escribe la respuesta que usted considere que es. Tiene el cuidado de que no haya espacios aquí adelante. Tiene el cuidado de que la primera letra es mayúscula. Tiene el cuidado... Mire, aquí ya está el punto. Entonces usted no lo escribe. Pero si en algún momento no está el punto, usted debe escribirlo, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Usted va dando la respuesta. Tiene el cuidado con el apóstrofe. Y luego usted le da enviar, ¿ok? Una vez ya se lo registra en la plataforma, se viene a siguiente a completar la conversación. Otra vez acá. Mire, usted escribe con los mismos cuidados, ¿verdad? De que no haya espacio al inicio. De que aquí, como es continuación, no va a escribir inicial mayúscula. Aquí ya está el signo al final. Entonces no tiene usted que poner punto ni nada de eso, ¿verdad? Nos vamos entonces. Usted contestó todo, le dio enviar, se lo registró y usted le da siguiente. Llega a la sección D, check the correct response. Aquí usted tiene goodbye, have a nice day. Y usted tiene tres opciones. Entonces, I'm just fine, thank you, it's nice to meet you, o thanks you too. Usted escoge la que usted considera y lo mismo, usted se asegura que aquí marque en color gris el chequecito. Las contesta todas, le da enviar, y después de enviar le da siguiente. Miren, llegamos a la sección E, complete the questions and answer correct. Entonces vamos a ver, ¿cuál de estas tres le da sentido a la pregunta? Usted la selecciona, ¿verdad? La que usted considere que es, y tiene que asegurarse que el chequecito quede marcado en gris. Selecciona en todas las demás, la selecciona, al final usted le da enviar, y luego pasa a la siguiente sección. Siguiente. Vamos a ver, aquí vamos a usar las preposiciones. Y aquí usted se va a fijar, usted puede ampliar acá, ¿verdad? Para poder ir viendo más de cerca dónde están ubicadas todas las cosas. Y si no, le da acá para que se lo abra en la ventana A. Igual que hicimos con el audio. Y aquí usted va a seleccionar, aquí ya tiene las preposiciones. Usted solamente selecciona. Cuando usted le dé clic, tiene que asegurarse que quede acá, mire, marcado. Si no, no se la va a registrar. Acá está, la que usted considere que es la respuesta, ¿verdad? Ya que las ha seleccionado todas, le da enviar, le da siguiente, y llega a la sección G. Complete la conversación. Aquí otra vez usted va a digitar. Y hay que tener todos los cuidados que hemos estado viendo con los ejercicios, pues, que los compañeros han estado presentando y hemos desarrollado juntos. Le da enviar y llega a siguiente. Fíjese bien. En la última parte completa la conversación, pero ya tiene que usted las opciones. Selecciona la que usted considera. Va seleccionando, ¿verdad? Y se asegura, pues, que quede marcada, le da enviar. Y usted va a ver ahí su retroalimentación. Le damos a siguiente y mire lo que pasa. Está cargando. Llegamos ya a la siguiente sección, a la siguiente unidad. Ahí ya terminó el examen. Ahora, quiero mostrarles qué es lo que va a pasar cuando ya usted termine el examen. Esto es muy importante. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted ya termine el examen? Esto ya lo vimos. Fíjese bien. Cuando usted terminó la sección 1, la terminó al 100%, aquí le va a aparecer la barrita de la sección 1. Hasta arriba, al 100%. Y aquí le va a empezar a aparecer el acumulado, ¿verdad? En su promedio, lo mismo al final. Esto es solo sección 1. Cuando usted terminó la sección 1 y 2, le aparecen las dos barritas hasta arriba con el 100%. Y ya el acumulado se va alimentando, mire. Tanto en el promedio de las secciones como en el promedio final de su calificación. Luego usted terminó secciones 1, 2, 3 y el examen. Aquí tiene que aparecer la barrita de la 3, le alimentó aquí y el examen de medio curso está hasta arriba. Y aquí ya le aparece. Este es el promedio de los ejercicios y esto es lo que le suma su examen final. Como usted ve, aquí usted va a ir viendo su progreso en detalle, ¿verdad? Entonces, estamos así como tendríamos que tener nuestro registro de progreso, ¿verdad? A la hora de finalizar secciones 1, 2, 3 y el examen. Les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Sé que hemos ido un poquito rápido, pero pues tendríamos que dar esta información este día para que ustedes pudieran apoyarse y avanzar en las secciones. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias entonces. Entonces, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por tu participación activa y vamos a estar monitoreando que ustedes desarrollen toda la carga que está asignada al momento y puedan iniciar la sección 4 porque con ella vamos a trabajar a partir del día lunes. Los espero el día lunes entonces. Keep on working on the platform. Muchas gracias. ¿Ok? See you Monday. Good night. Have a good night. Bye bye. Good night.